Comadre Chepa De mi razón de remanga Que por ahí me dijeron Que ya había regresado Yo vine a ver si es mentira o si afecta Porque esta rega es un chisme Que vino malogrado Yo vine a ver si es mentira o si afecta Porque esta rega es un chisme Que vino malogrado Si señor compadre y yo Ya remanga regresó Pero vino con la frente y la narica Raspelada Vaya usted a ver si le dice Que fue lo que le pasó Porque yo le he preguntado Y no me contesta na Na, na, na Y no me contesta na Na, na, na Y no me contesta na Y así fue que le dijo Yo-Yo a su colega remanga Y remanga Estás vivo o estás muerto Le dice remanga Ay, hombre, yo-yo Maldita sea Si estoy vivo es de pura vaina Mira como tengo la narito a carrapelar El día ese que nos apoleamos Nos trajo Yo te dije que había vendido la yegua Porque me iba pa' la población Bueno, ese mismo día me laqué Y llegué ahí al cruce del guayabo Ahí me dejé caer una docena de arepas Una taja de queso Ocho hoyos cocido Y una tatuma de leche Y me fui pa' los tres cruces A esperar a la chiva Cuando en esos chuacas Que llega la chiva Pero venía hasta los teques Todos los taburetes venían taqueados de gente Me tocó y me Hay otro En la raviza de la chiva Vea y le clava a este hombre La pata a este animal Que eso no va a ser ya Cuando un día va solo Ay, ay, ay Y yo agarrao Y dije aquí pa' que me saque el carajo Que traje de esa madre Cuando vamos llegando a la población Me dio Un dolor de barriga Pero de esos machos Y yo le hacía seña Al manejador de la chiva Pero que va si ese carajo Ni miraba pa' atrás Cuando ya No pude aguantarle El taco, el dolor Me fui Por el callejón de la chiva Agarrao De taburete en taburete Cuando en eso Se atraviesa una burra Vea y le clava a este hombre Lo freque a ese aparato Yo es, yo es Que eso no va a ser yo Cuando perdudo Y ahí va ese de cabeza Vea enseguida Me carrafelé frente Y narito esa vaina Bueno Me paré Me sacudí Y le dije al manejador de la chiva Conocen al curateo Hombre No camine cuatro palos Cuando en eso Chuaca de tres cinco Y que Entregue la plata Deme la plata Le dije yo Cuá plata Yo cargo plata de usted Yo lo que tengo aquí Es la plata de la yegua Y me sale uno Que más guapito Y que Mira Viejo loco Que entregas la plata O te pelamos Cuando me dijo Te pelamos Dije ya esto va por mal camino Hombre yo Yo llevaba la plata La yegua En el bolsillo izquierdo Con más de veinte Nudos echados Y cuando estaba Soltando el primer nudo Me cayeron esos carajos Como joleros Y me reventaron Todo el pantalón Bueno Le dije Ay hombre Deme siquiera Para la chiva Para yo devolverme Para la chiva Me dijo Uno Te vas a llevar Un empujón Que te vas a morir Aquí ahora mismo Hombre Que gente Están sin pecho En el corazón Hombre Y así como le digo Me metieron Con un empujón Se me hicieron Parar la pata Bueno Me paré Me sacudí Y arranqué Para la casa Pero todo agolorido Hombre Pero estaba Tante mala Que apenas llegué acá Me cae la enfermedad Esa que está dando Por ahí Que le dicen Y que Algo Algo así Pero fue El dengue Que quiso decir Remanga Ha